Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, escuchamos. Buenas noches. Bueno, tenga muy buenas noches. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? En lo que se van incorporando los compañeros. Tenemos ahorita un pequeño retraso de dos minutos, pero sin embargo, pues, lo vamos a reponer, ¿verdad? En honor al tiempo. Bueno, sean bienvenidos, ¿verdad? A esta sesión, ¿verdad? Interactiva, a esta sesión de aprendizaje que es bastante significativa para ustedes, ¿verdad? Ya que les va a ayudar a mejorar sus conocimientos técnicos, les va a ayudar a implementar mejores estrategias de marketing y así como decimos nosotros los publicistas, ¿verdad? Tenemos que pensar en datos, pensamiento en porcentajes. Ahora, pues, vamos a abordar una sesión bastante interesante que consiste en parametrizar algunas herramientas, por ejemplo, que están relacionadas con estadística y las herramientas digitales, ¿verdad? Sí, entonces, muchas de las herramientas digitales que vamos a abordar están basadas en estadística descriptiva y estadística inferencial. En lo que se incorporan los compañeros, igual, yo voy a proyectar pantalla, ¿me confirman? ¿Sí miran mi pantalla? Sí, se mira pantalla. Sí, se mira. Sí, se mira. Bueno, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada, compañero José Manuel? Si nos puedes compartir. Ajá, adelante, compañero, te escuchamos. Sí, le voy a decir que no me acuerdo. Vaya. Bueno, sí, sí, en realidad no me acuerdo. Voy a pensar rápido. Vaya, en lo que pensás ahí, va a acompañar a Carla, si le puedes ayudar, para Carla Cecilia, adelante. O compañera Blanca, adelante, compañera. Sí, mal no recuerdo los tipos de segmentación. Ajá, ¿qué más? Y la evolución del marketing. Ok. Excelente. Estuvimos viendo, ¿verdad? La segmentación, ¿verdad? Recuerdan que hicimos algunos ejercicios y que también, pues, ustedes pasaron a exponer y todo, ¿verdad? La idea es esa, ¿verdad? Entonces, la semana pasada estuvimos en Fundamento. Hoy vamos a abordar, ¿verdad? También Fundamento, pero de una manera diferente, ¿verdad? Ahora, esta segunda semana, ¿verdad? Así como ustedes visualizan, ¿verdad? Ya en su pantalla, ya van a visualizar. Permítanme, solo estoy acá acomodando algo. Entonces, vamos a ver herramientas, ¿verdad? Digitales, entonces. ¿Qué es lo que queremos, verdad? Con todo esto, ¿verdad? Es que cada uno de nosotros, ¿verdad? Tengamos mejores conocimientos, ¿verdad? Que nos ayuden a tomar decisiones más sustentadas, decisiones bien argumentadas y decisiones, pues, que nos van a dar resultados por causa y efecto, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Como ustedes visualizan acá, ¿verdad? En su pantalla, ¿verdad? Estamos en la sesión número 5. El objetivo, ¿verdad? Que tenemos para esta sesión es comprender y conocer, ¿verdad? El funcionamiento básico de herramientas digitales para marketing. Sabemos que marketing, pues, es un tema bastante amplio, pero sin embargo, todos podemos hacer marketing. No solo es vender, sino que también es planificar, es implementar, es matemática, ¿verdad? Es hacer análisis tanto correctivo para algo, ¿verdad? Presente y a futuro, ¿sí? Entonces, eso es lo que me gusta a mí de marketing. ¿Por qué estudié marketing? Porque nos da herramientas para ganarnos la vida. Incluso un negocio puede sobrevivir con marketing y con la parte legal, ¿verdad? O la parte formal. Incluso si usted sabe vender, si usted sabe planificar una estrategia de marketing, hacer una pauta, un uncio publicitario, usted incluso en dos días puede hacer dinero, ¿verdad? ¿Sí? Y puede ganarse la vida honradamente y de una manera sistémica y estratégica. Entonces, como les decía, para esta semana, ¿qué es lo que tenemos? El tema de herramientas digitales, ¿sí? Esas herramientas digitales, vamos a ver algunas como Asana, vamos a ver Social Blade, vamos a ver también Facebook Business, cómo funciona. Entonces, algo importante que incluso yo se los explicaba a estudiantes tanto de las universidades como la Don Bosco, la Francisco Davidia, con la que yo trabajo, ¿verdad? Con practicantes de las áreas de ingeniería, ¿verdad? Licenciatura y las carreras creativas. Les decía, mire, si ustedes van a dominar herramientas digitales, tienen que tener lo básico. Lo básico es la estadística. ¿Por qué vamos a analizar estadística? Porque ustedes no se van a sentir perdidos. Si yo les digo, calcularme el porcentaje de los clientes que se pierden. Por ejemplo, de mil clientes se pierden 50 clientes al mes. Entonces, yo hago a través de una fórmula matemática, que es como la que ustedes van a visualizar acá. Yo hago un análisis, ¿sí? Entonces, yo digo, son 100 clientes, ¿verdad? Y se pierden 50. Entonces, hago el cálculo, ¿verdad? 100 entre 100, ¿verdad? Y ahí hacemos, ¿verdad? Nos da tanto. Y de ahí digo yo, bueno, vamos a sacar el porcentaje, lo voy a dividir entre uno. Entonces, ya con eso nosotros podemos tomar una decisión. Y que algunas personas, como les digo, ¿verdad? Lo hacen quizás intuitivamente. Entonces, no está malo hacerlo intuitivamente los cálculos, ¿verdad? Ya sea con herramientas digitales o marketing digital. Pero algo que sí les digo, ¿verdad? Ocupen el método científico, la ciencia. La ciencia no les va a mentir. La estadística les va a decir, estoy fallando en esto. Porque, por ejemplo, un cuello de botella, por ejemplo, que puedo estar fallando, puede ser mi atención al cliente, mi diferenciación de producto, etcétera. Así que, en honor igual, ¿verdad? A cumplir los requerimientos de este curso. Así como INSAFOR nos exige, ¿verdad? Que nosotros tengamos la parte de la asistencia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cerecita del pastel para esta sesión? Es que cada uno de ustedes, ¿verdad? Nos va a decir su nombre, primer nombre y apellido. Y me va a decir en dos o tres palabras por qué perdemos clientes, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir este laboratorio de innovación de marketing? Es para ejercitar nuestra mente, ejercitar nuestra conciencia de descubrir esas variables que no se las van a decir en un curso, ¿verdad? Sino que nosotros, esto es un plus que les damos para que ustedes miren que nosotros queremos que ustedes triunfen. Y si triunfan ustedes, ¿verdad? Nosotros también nos vamos a sentir orgullosos y vamos a construir una mejor economía digital, más sólida y con buenas herramientas de mercadeo. Así que, compañera Katia, adelante. ¿La escuchamos con su argumento y su presentación para tomar lista? Buenas noches a todos. Mi nombre es Katia Escobar. Perdemos clientes a veces por la mala atención o no tenemos la cantidad de producto necesario para poder vender, ¿verdad? Ok, excelente. Compañera Carla Cecilia, adelante. Un gusto. Buenas noches. La escuchamos. Buenas noches. Mi nombre es Carlos. Y, pues, yo pienso que perdemos clientes cuando solamente quiere información del producto y es ahí donde ellos pueden, como decir, no me gusta la atención que me dan. Ok. Compañera Salazar, adelante, que está levantando la mano. Un gusto y buenas noches. Buenas noches, Gemima Salazar. Yo pienso que también puede ser por no darle seguimiento constante a las redes sociales. Hoy en día la gente está bien pendiente, entonces creo que ese puede ser un factor problema. Ok, excelente. Compañero Mario, adelante. Un gusto y buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Miguel Rivas. Una de las cosas también sería no dar el producto a tiempo, ¿verdad? Entonces, si es a domicilio, no llega a tiempo, solicitan, o sea, no es el día que acordaron. Ese es día uno también de los problemas. Ok, excelente. Compañero José Manuel, adelante. Un gusto. Le escuchamos. Hola, me llamo José Manuel Mercado. Un mal servicio o alza de precios. Ok. Compañera Zuleima, adelante. Le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Zuleima Martínez. Pienso que por la mala atención en redes sociales se pierden. Ok, excelente. Compañera Mayra, adelante. Le escuchamos. Gracias, me escucho. Sí, sí, perfectamente. Hola. Sí. Gracias. Adelante. Buenas noches. Mucho gusto, Mayra Barrera. Yo digo también que es el seguimiento, existencia de productos, también las entregas que puede hacer de que no lleguemos a tiempo o no tengamos el producto que el cliente necesita. También el precio. El precio. Sí. Tiene mucho que ver también. Ok, excelente. Compañero Jorge, José, adelante. Un gusto, buenas noches. Hola, sí, mucho gusto. Jorge Ceron le saluda. Yo siento que algo que hace perder clientes es no innovar. Si el cliente busca algo en particular, pues nos encajuntamos y no innovamos en la línea de lo que el cliente busca. Ok, excelente. Compañera Flor Solís, adelante. Hola, mi nombre es Flor Solís. Yo creo que algo importante también es el embalaje o el empaque. Ok, compañera Yesenia, adelante. Le escuchamos. Diez segundos. Buenas noches, mi nombre es Yesenia Orante. Yo pienso que, por lo menos en mi negocio, por no tener el producto, tal vez andan buscando algún producto y no lo tenemos nosotros. Y también por el precio. Ok, compañera Matilde, adelante. Entiendo que la pregunta es, perdón, porque acabo de entrar, buenas noches a todos. Entiendo que la pregunta es, clientes que, cosas que podrían hacernos perder clientes, ¿verdad? Sí, ¿por qué perdemos clientes? Exacto. Esa es la variable y la presentación para tomar lista. Adelante. Ok, sí, creo que de entrada la mala información en el primer contacto con la empresa. Y lo otro, creo que una mala calidad, mala calidad de producto o servicio. Ok, excelente. Compañera Sandra, adelante, para tomar la lista con su argumento y presentación. No cumplir con lo prometido. Una mala atención al cliente y precios altos diferentes a la competencia. Ok, compañera Blanca Estela, adelante. Bueno, primeramente, la mala atención al cliente. Y segundo, que el producto no cumple las expectativas que, como vendedor, le hacemos creer al cliente. Ok, compañera Adela, Cristina, adelante. Buenas noches. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, que entré un poquito tarde. Sí, ¿por qué perdemos clientes? Dos o tres palabras, Bea, para delimitar las variables. Ajá. Pienso que tal vez por un mal servicio, o sea, tal vez en redes sociales, posiblemente colocamos algún producto que tal vez no tenemos en existencia. Y pues, ya a mí una vez se me dio un caso, ¿verdad? Que estaba promocionando un producto y ya no lo tenía en existencia. Y pues, lamentablemente, pues sí se perdió ese cliente, ¿verdad? Por la, por el, debido a eso. Ok, compañera Lucía, adelante. Le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Para mí sería tener una poca cobertura de entrega. Y otra es tener poca disponibilidad o variedad del producto. Ok. Compañera Tatiana, adelante. Buenas noches, Tatiana Hernández. Considero por la calidad del producto que no cumple las perspectivas que el cliente está buscando. Ok, excelente. Compañera Daniela, adelante. Le escuchamos. Sí, buenas noches. Mi nombre es Daniela Lobos. Yo creo que sería por, muchas veces por la mala calidad y también por la falta de atención al cliente o podría ser de competencia. Ok, excelente. Compañero Oscar, buenas noches, adelante. Buenas noches a todos. Mi nombre es Oscar Dueñas. Creo que también por no contestar las llamadas a tiempo ni tampoco los mensajes. Ok, excelente. Compañera Esther Sánchez, adelante. Buenas noches, Esther Sánchez. Y yo creo que se pierden clientes por no definir estrategias a la medida del cliente. Y no satisfacer tampoco las estrategias del cliente. Porque como consumidora me ha pasado que publican tiendas en alguna imagen, algún producto. Y realmente ni siquiera ponen que son ilustrativas. Sino que al final envían otra cosa diferente. Ok, excelente. Compañera Zulma, adelante Callejas. Muy buenas noches, Zulma Callejas. Pues yo considero que una de las razones o varias de las razones son no dar el producto acordado o un producto en buen estado. Y a raíz de eso, uno recibiendo un producto que no está en buen estado, hace el reclamo. Y la falta de seguimiento, o sea, es lo que más puede molestar, creo que a un comprador. Y hoy con el tema de las ventas en líneas, con el tema de productos artesanales, se da mucho. Que lo que hacen es mejor bloquear a las personas. Tengo familiares, incluso a mí me ha pasado de que si el producto viene en mal estado, bloquean mejor. Pero ya nos siguen dando el seguimiento que deberían de dar a sus clientes. Ok, buen argumento. Compañera Laura Argueta, adelante. Sí, buenas noches, Laura Argueta. Sería por una mala atención y por la calidad del producto. Si tenemos mala calidad, pues el cliente no va a volver. Ok. Compañera Esther Sánchez, adelante. Buenas noches, ya participé. Ah, es verdad. Es que como, sale ahí, ¿verdad? Va. Excelente. Entonces, ¿por qué hacemos este ejercicio? Para que ustedes miren, ¿verdad? Que, o sea, hacer marketing digital, tenemos que ver ese modelo de análisis, esas variables, delimitar, saber en dónde estamos parados, cuáles son nuestros cuellos de botella. Y en cada sesión, ¿verdad? Vamos a dar ese plus para que hagamos como ese análisis dialéctico, argumentativo, con retórica de innovación para que ustedes se replanteen algunas cosas y lo complementen, ¿verdad? Así que, por favor, me confirman si miran mi pantalla. Ahorita voy a proyectar. Me confirman si miran mi pantalla. Sí. Sí, ya se ve. Sí, sí se ve. Bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Lo importante es que ustedes sepan que existe estadística, ¿sí? Como les reiteraba, el tema para esta semana es herramientas digitales. Entonces, muchas de las herramientas digitales, por ejemplo, si ustedes miran, aquí yo puse SocialBray, incluso vamos a ver esta plataforma, bien interesante. Aquí, ¿qué es lo que dice que es SocialBray? Dice que rastrea estadística y análisis de redes sociales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que rastrea, verdad? Porcentajes, números, ya sea de métricas. Entonces, ustedes, para que entiendan lo demás, ¿verdad? Que vamos a ver en la semana, tenemos que tener las bases sólidas de estadística, ¿ok? Entonces, otra herramienta que vamos a ver se llama Asana, ¿verdad? Asana nos ayuda como a mejorar nuestra productividad de una manera intuitiva, pero también de una manera sistémica. Entonces, acá, ¿qué es lo que dice que es Asana? Dice que nos permite gestionar el trabajo para ayudar a los equipos a organizar y realizar seguimiento de actividades en el trabajo. Entonces, vamos a ver un poco de eso y también, ¿verdad? Vamos a colocar, ¿verdad? Facebook Business. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Tal vez no tan a profundidad, pero la misión que tenemos es que ustedes, ¿verdad? Puedan entender un poquito de estadística, ¿sí? Entonces, esta sesión va enfocada con eso, ¿verdad? Para que ustedes le den ese uso, ¿verdad? O le den esa prioridad importante para que podamos tener resultados, ¿sí? Entonces, como les reiteraba, ¿verdad? Por acá, estadística, ¿verdad? Dice que es una ciencia, es un método, es un proceso que reúne, clasifica, recuenta hechos que contienen una determinada característica en común. Pero también dice que evalúa los datos numéricos, los clasifica, los organiza. Entonces, es método científico, ¿sí? Entonces, la estadística, ¿de dónde nace, verdad? Esto nace, pues, con los griegos, nace con los babilónicos, los egipcios. Ellos fueron los primeros en calcular porcentajes, hacer todas estas herramientas disruptivas. Entonces, muchas de las cosas que tenemos hoy en día es la herencia del conocimiento que se ha venido prolongando. Se ha venido evolucionando, ¿verdad? A través de eones, a través de la historia. Y esto, como les digo, si ustedes hacen conciencia de que si van a utilizar una herramienta, tienen que saber de qué está hecha esa herramienta. Un algoritmo está hecho de matemática, ¿sí? Incluso los programadores, ¿verdad? Le dan como un enfoque estadístico. Y nosotros, lo mínimo que tenemos que saber, la base, ¿verdad? No van a saber la fórmula de, una fórmula tan compleja, pero a eso nos referimos, ¿sí? Entonces, algunos compañeros, yo sé que están aquí presentes, ¿verdad? Han asistido a la universidad. Y en la universidad, pues, a nosotros los catedráticos nos dicen, mire, esto es la de estadística, esto es lo que es la base. Entonces, ahorita hay una evolución también, o complemento a la estadística, que es la analítica empresarial. ¿Qué es la analítica empresarial? Nos vamos a Google. Es una ciencia, ¿sí? Que tiene base, ¿verdad? Si ustedes visualizan acá, dice que en Data Analytics, o datos estadísticos, se refiere a utilizar para el descubrimiento, la comunicación de patrones significativos en los datos, ¿sí? Entonces, esto igual lo pueden anotar, lo pueden investigar, y vamos a ver algunos términos de estadística puntualmente que nos va a servir para complementar las herramientas digitales, ¿sí? Todo lo que hagamos, como les digo, va correlacionado, va interrelacionado a lo digital, a la economía digital, al marketing digital. Entonces, en la estadística, ¿verdad? Tradicional, ¿verdad? Es que es importante, que esta incluso es la base para muchas cosas. Ahora, tenemos que la que es descriptiva e inferencial. Lo descriptivo se refiere a recolectar datos, se refiere a organizarlos, representarlos, de una manera sistémica, estructurada y coherente con determinadas reglas de asociación de información. En la sesión pasada, me recuerdo que hablábamos de esto, muy interesante, y también hablábamos de lo complementario, ¿verdad? Entonces, también tenemos lo que es la estadística inferencial, que se preocupa, ¿verdad? O le da mucho enfoque a hacer inferencias, a hacer estimaciones, a hacer esos análisis, ¿verdad? Predicciones a futuro, a buscar como esas herramientas que nos ayuden a tener buenos resultados de una manera ordenada. Entonces, acá, ¿verdad? Acá ya va como los elementos, ¿verdad? Incluso hay más elementos, pero por cuestión de espacio no puedo agregarle más, pero este es como, no quiero profundizar mucho, sino que solo quiero, pues, que ustedes conozcan que hablar de estadística, estamos hablando de estadística descriptiva y estadística inferencial, ¿verdad? Inferencial. Entonces, dentro de la estadística descriptiva, tenemos las variables, ¿sí? Una variable es algo que aumenta, algo que disminuye, algo que sube y disminuye, por ejemplo, la gasolina es una variable, ¿sí? Porque está subiendo, disminuyendo a través de diferentes sistemas, ¿verdad? Que monitorean. Una variable, para mí, o para nosotros los publicistas, una variable casi es todo, ¿verdad? El tráfico, la gasolina, la cantidad de horas que se tarda, por ejemplo, en cruzar San Salvador, por ejemplo, un vehículo. Entonces, casi la mayoría de elementos, la mayoría en sí, son variables, ¿ok? Entonces, siempre que yo les diga, esta es una variable, es porque algo aumentó, algo subió y disminuyó. Entonces, nosotros, los publicistas, los analistas de datos, los data analytics, nosotros hacemos esas estimaciones, hacemos esos análisis. Entonces, ustedes lo que tienen que tener es eso, ¿verdad? Un ejemplo práctico de las variables cualitativas que se refiere a nacionalidad, por ejemplo, digo yo, mi nombre es Juan Manuel y yo soy salvadoreño, entonces, eso es cualitativo, porque nos estamos refiriendo a una categoría o a un argumento, ¿ok? Entonces, cuando decimos que es cuantitativo, se refiere a números en sí. Por ejemplo, digo yo, a las nueve con dos minutos entre la reunión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es un número que está cuantificable. Entonces, clasificamos, se recuerdan que en las primeras sesiones les decía que nuestra mente entiende a, en base a estructuras, en base a procesos o experiencias ordenadas. Entonces, con esto, pues la estadística a nosotros nos facilita esos procesos, ¿sí? Así que también, como les mencionaba, ¿verdad? La estadística inferencial, esa hace, es un poquito más compleja de implementarla, pero, en algunas empresas lo implementan, por ejemplo, para inventario, dice, la media aritmética para comprar este inventario es de tanto, tantas unidades de producto. Entonces, eso se estudia, incluso los maestros en la escuelita, ¿verdad? En los institutos, universidades, aplican una media aritmética para sacar tus notas, para sacar tus evaluaciones. La regresión, ¿verdad? La correlación de variables, eso es un poquito más avanzado, las probabilidades. Entonces, eso, como les digo, existe, pero para este caso, ¿verdad? Yo quiero que, igual, nosotros podamos entender esto de una manera más comprensible. Así que, compañera Carla, decime, a tu punto de vista, vos lo aplicás de una manera ya sea intuitiva, una manera ya más ordenada, en tu emprendimiento, en tu trabajo, en tu proyecto. Entonces, recuerden que yo les dije, tenemos que ser prácticos, no tenemos que ser los más ricos en una presentación de PowerPoint, sino que queremos ir a la praxis. Así que, compañera, te escuchamos. Hola, la pregunta es, ¿cuál es el tipo de estadística que yo ocupo en mi negocio? Ajá, que cómo la aplicás, o sea, cómo aplicás esta una práctica, ¿sí? O sea, lo que yo he explicado, tal vez vos lo haces ordenadamente, lo haces intuitivamente. Entonces, la idea de este análisis es que nos digas, fíjese que yo la aplico así, entonces, o lo estoy aplicando de esta forma, para tomar decisiones, entonces, ya como para llevarlo a la práctica, ¿sí? Yo utilizo bastante, bueno, las preguntas que hago, me meto en las éticas de cada publicación, y es ahí donde puedo ver, ¿cuál es el género que ha visto más la publicación? Y se nota cuando a veces son cosas así como muy, por ejemplo, un vaso personalizado, como que las niñas prefieren ver ese tipo de contenido, en cambio, el fin de semana hice la prueba con un producto enfocado un poco más para el área, bueno, para los hombres, y si también las personas que lo habían visto era el género masculino, entonces yo me guío bastante de las estadísticas de cada publicación, igual en la historia a veces que subo, que hago, por ejemplo, estadísticas, porque se ve una opción también, encuesta, perdón, también reviso y veo cuál es el género que he contestado más, por lo general siempre las mujeres son las que nos tomamos el tiempo para hacerlo, entonces esa es más o menos la forma que yo utilizo para saber cuál es el género que es más visible o es como receptible a mi contenido. Ok, excelente, entonces, si en resumen para los demás compañeros, nuestra compañera Carla lo aplica, ella hace un análisis cualitativo, dice, bueno, el género masculino mira más esta publicación, o el género masculino está más interesado en mi producto, ella lo que hace es una delimitación, ¿verdad?, de esa variable cualitativa que sería el género, incluso también la posición geográfica, ¿verdad?, o dónde viven, ¿verdad?, incluso eso también se analiza, entonces ella combina esto, ¿verdad?, ella aplica en sí la estadística descriptiva, porque está comparando esas dos variables siempre, entonces como les digo, muchas de las cosas en la vida nosotros lo hacemos quizás por naturaleza, pero sin embargo tiene un proceso sistémico desde la ciencia, entonces hacerles conciencia que la mayoría de procesos, pues, está enfocado en la estadística descriptiva. Compañera Matilde, contanos, ¿verdad?, un poco de tu experiencia, y cómo lo aplica usted esto, pues ya sea en su emprendimiento, en su trabajo, en su proyecto de innovación, así que adelante, le escuchamos, dos minutos. Estaba pensando que casi no lo ocupo, pero respondiendo a la pregunta, el que ocupo es más estadística descriptiva, y en específico el tipo de variable cuantitativa. Ok. ¿Un ejemplo? Por, bueno, quizá más que todo por las edades de las clientas que yo suelo tener, y por los precios que muevo más, de mis servicios que muevo más. Ok. Vaya, excelente. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad?, la intención de esto es que nosotros seamos prácticos, incluso las plataformas que vamos a analizar, o vamos a practicar en las próximas sesiones, que va a ser como Social Blade, va a ser Asana, también Facebook Business, entonces, no la vamos a ver a profundidad, pero vamos a ver las estadísticas. Entonces, ustedes no le tienen que tener miedo a los porcentajes, incluso yo les voy a enseñar una fórmula facilita que se enseña, pues, ya incluso yo la replico en universidades, en escuelas públicas, en escuelas privadas, también en consultorías, y como les digo, no es algo del otro mundo, lo van a sentir fácil, incluso con otros grupos ya la hemos aplicado, y así que vamos a la praxis, ¿sí? Entonces, este es el reto que tenemos para ahora, ¿sí? Entonces, si usted visualiza, dice que la pucería, ¿verdad?, aquí la vamos a poner, ¿verdad?, la pucería Josefina, ¿verdad?, ¿sí? Entonces, la pucería Josefina dice que en la pucería tenemos un total de 1.200 clientes, ¿sí? Entonces, de 1.200 clientes que la visitan durante todo el año, dice que solo 1.000 personas compran pupusa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos dos variables, que son dos variables cuantitativas, y nosotros queremos saber cómo interpretamos esto, o cómo lo puede interpretar una herramienta digital de las que vamos a utilizar, o cómo lo podemos hacer de una manera manual, ¿ok? Entonces, el primer paso, ¿verdad?, que es acá, ¿verdad?, está en esta lámina, incluso le pueden tomar foto, igual, ¿verdad?, o lo escriben como ustedes quieran, es sencillo, ¿sí? Para calcular un porcentaje, ya sea en una plataforma digital de las que vamos a abordar, en una herramienta, nosotros tenemos que hacer sumar, dividir, restar, pero en este caso solo vamos a dividir, y vamos a hacer esa proyección, ¿sí? Entonces, si yo digo, permítanme, si yo digo, bueno, si en la pupusería Josefina dice que tenemos un total de 1.200 clientes, ¿sí? Entonces, vamos a ocupar la pizarra mágica, ¿verdad?, se la voy a mandar, ¿verdad?, para los compañeros que puedan, y que estén en la computadora, pueden ir haciendo su ejercicio ahí, ¿verdad?, para que vayan practicando, sin embargo, el conocimiento, como les digo, lo van a desarrollar a través de sus cinco sentidos, ¿ok? Entonces, esto es importante, sí, porque estamos ya en la praxis, ¿ok? Entonces, dice, que tenemos 1.200 clientes que visitan la pupusería, ¿ok? Entonces, el primer paso dice que el número total de la variable, o sea, del contexto de las variables, dice que es, lo vamos a dividir entre 100, ¿ok? Entonces, aquí dice 1.200 entre 100, entonces, ese es el paso 1, ¿verdad? Entonces, lo primero, ¿verdad?, vamos acá, nos vamos a poner 1.200 entre 100, ¿quién me puede ayudar con la operación matemática? ¿Cuánto nos da? Háganlo en una calculadora digital, o análogos que tengas por ahí. 10.2. 12. ¿Cuánto? 12, ¿me da a mí? 12. 12. 12. Va, 1.200 entre 100, 12, ¿ok? Entonces, el segundo paso dice que el valor a calcular o a transformar en porcentaje, lo vamos a dividir entre el paso 1, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el reto? Calcular cuánto es el porcentaje de las personas que compran, pupusas, ¿ok? ¿Cuáles serían las personas que compran pupusas según su análisis ahorita que están realizando? ¿Mil? ¿Mil? ¿Seguro? Sí. Vale. Excelente. Entonces, eso me gusta, que sean seguros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Los mil, ¿verdad? Las mil personas que me compran pupusas, lo voy a dividir entre el resultado del paso 1, ¿verdad? Que sería 12, ¿sí? Vale. Entonces, lo vamos dividiendo, incluso lo pueden ir haciendo en su cuadernito, en la pizarra digital, porque ya les dije, tenemos que ser prácticos. ¿Cuánto nos da? ¿Mil entre 12? ¿Qué me puede ayudar ahí con la fórmula? 83.33. 83.33. 83.33. Entonces, si nos vamos acá, ¿verdad? Los pasos, ¿verdad? Recuerden que esto es algo, un método científico que hemos validado, incluso en las universidades, lo pueden hacer de muchas formas, incluso yo lo hago en tres pasos, ¿verdad? No me complico la vida. Entonces, ¿qué dice? El resultado obtenido, le vamos a agregar el símbolo o el porcentaje, ¿ok? Entonces, le agregamos el porcentaje, acá, ¿verdad? El 83.33%, ¿verdad? Nos queda. Entonces, verificamos. ¿Están seguros del proceso? De las operaciones matemáticas que realizamos. ¿Verifiquen? Sí. ¿Maira? Sí. Sí. Va. Entonces, ahora, ¿verdad? Vamos a colocar acá, ¿verdad? Nos vamos acá, dice que el 83, aquí vamos a hacer, ¿verdad? Que mil personas, ¿verdad? Le vamos a poner acá, como una respuesta, es igual a 83.33%. ¿Estamos en lo correcto? Sí. ¿Por qué? Vaya, mil doscientos menos mil, igual doscientos, igual doscientos. ¿Y cómo podemos saber lo demás? Por la lógica que nos dice, compañera Matilde, ¿cómo podemos sacar el otro porcentaje? Instintivamente, por lógica. Solo que ahí se le fue un cero. Ah, perdón. Sí. Y que no compran pupusas. Perdón, repítame la pregunta. ¿Cómo podemos sacar el otro porcentaje? O sea, la lógica. ¿Cómo los otros porcentaje? Ajá, por ejemplo, el primero son las personas que nos compran pupusas y lo otro es las personas que no nos compran pupusas. ¿No me trae otro pupus? Eh... Entonces necesitamos el vigor que supone... Ah, o sea, lo que sobran, ¿no? Ajá. Disculpe, licenciado. Dígame. No sé si sería la diferencia de cien menos ochenta y tres punto treinta y tres. Sí. Dieciséis punto seis punto sesenta y siete. Vaya. ¿Cuánto sería, me dice? Dieciséis punto sesenta y siete por ciento. Basta en coro, me gusta. Dieciséis punto sesenta y siete, ¿sí? Entonces la lógica me dice que si yo estoy en base a cien calculando, ¿verdad? O sea, no soy doscientos, ¿verdad? Sino que en base a cien el porcentaje. Entonces el resto va a ser el... o sea, lo interesante, ¿ok? Entonces, aquí dice que mil doscientas personas, dice que visitan el negocio y solo mil compran. Entonces, este es el resultado de doscientos. O sea, ese es el cálculo de doscientos, ¿ok? Entonces, si usted ve, hemos hecho un proceso sencillo, básico, como les digo, esto yo lo enseño en la Universidad de Don Bosco, con practicantes, también con la Universidad Francisco Gaviria y hay estudiantes que le... o sea, lo... lo miran difícil, esto no es difícil, incluso hay jóvenes de estudiantes de diez años de edad, de escuelas públicas, que hacemos esto con proyectos a nivel así, ¿verdad? Con... a nivel personal, con otros proyectos, ¿verdad? Con otras empresas y les digo, algo sencillo que ustedes tienen que saber, si vamos a hacer marketing digital, vamos a evaluar herramientas de marketing digital, con esto, este es un superpoder, les digo, y quien tenga un pensamiento porcentual siempre va a estar mejorando porque va a tener una ventaja que ninguna otra persona emprendedora, ninguna otra persona colaboradora en una empresa la va a tener, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿verdad? sistémicamente es calcular un porcentaje, entonces, si ustedes ven, la pupusaría fina dice que tenemos un total de mil doscientos clientes que lo visitan o que la visitan, perdón, aquí lo vamos a poner, que la visitan durante todo el año, pero sin embargo dice que solo mil personas compran pupusas, entonces, acá, lo interesante es que a través de esta herramienta de la estadística, nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Así que compañera Blanca, ¿qué decisión usted va a tomar? Tiene un minuto con este análisis que hemos hecho. ¿Qué decisión tomar? Disculpe licenciado, la pregunta, repíteme. Vaya, ¿qué decisión va a tomar usted? O sea, ya aquí tenemos los números, no los mientes, entonces, en la pupusaría Josefina, si usted hace ese análisis en una herramienta digital, entonces, y ya tiene estos porcentajes, ¿a qué conclusión llega? O sea, ¿qué va a decir usted como fundadora, como administradora, como CEO de esa empresa o de ese negocio, emprendimiento? ¿Qué decisiones usted va a tomar? Ah, pues, quizás, este, bueno, espero no equivocarme, quizás yo lo que haría, bueno, como dueña de la pupusaría, tratar de tener más variedad de pupusas, es abrir, este, quizás, este, otros horarios para que las personas consuman, un ejemplo, si abrías solo en la noche, tratar de abrir en la mañana también, este, tratar de, este, tener, este, más anuncios, más, este, marketing para, para, este, para que las personas lleguen, y así puedes tener un 100% que las personas puedan comprar, solamente le digo. Ok, excelente, compañera Mayra, ¿qué decisión usted toma viendo los porcentajes? Sí, en plataformas digitales ustedes se van a aburrir de ver porcentajes y les tiene que gustar los porcentajes, ustedes tienen que entender de dónde viene ese porcentaje, cuál es la casuística que lo envuelve, así que, le escuchamos, tiene 40 segundos, compañera, para ese argumento. Gracias. Sería el servicio y la atención, no sé, tendría que ver en eso también. Sí, entonces, aquí, mire, dice que, dice que no los compra el 16.67%. Ajá. O sea. Tengo que ver en qué es lo que estoy fallando ahí, Exacto, eso, eso es lo que quería escuchar, queremos ver los cuellos de botella que tenemos en una empresa, en nuestra organización y cómo podemos disminuir lo que más, compañera. Más o menos lo que yo vendo, yo quería hacerle una consulta si estaba bien lo que yo he hecho. Sí, sí, adelante, háganla. Yo lo que hice fue el, compré, por decir, tres clases de producto, cosméticos, ropa y joyería. Sí. Eso más o menos, en esas cosas fueron más o menos como unos, unos dos mil quinientos dólares. Ok. Yo le sumé a eso el impuesto. Sí. El total lo dividí entre tres. Ok. Entonces, de lo que me salió entre tres, por decir, novecientos dólares, por darle un monto. Y eso lo dividí por la cantidad de producto que yo he recibido. Está bien así. Ok. Entonces, recuerde, Bea, como siga más o menos, quizás vamos a hacer ese ejemplo, quizás como rapidito, ¿verdad? Así que, por ejemplo, ¿verdad? Si usted dice, ¿verdad? ¿Cuánto compró, ¿verdad? ¿De mercadería? ¿Un total? Fueron dos mil quinientos cincuenta y cuatro. Va. Vamos a hacérselo rapidito, ¿verdad? Para que miren, dos mil quinientos cincuenta y cuatro. Sí. Más los impuestos que fueron mil, perdón, ciento cincuenta y ocho. Va. Entonces, acá para el ejemplo. Sería por todo dos mil setecientos doce, ¿verdad? Va, dos mil setecientos doce. ¿Por qué tenemos que hablar con la praxis eso, ¿verdad? Entonces, imagínese que dos mil setecientos doce es el total, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted este proceso para cada, para cada, para cada producto, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, dígame solo un producto, ¿verdad? Por cuestión del tiempo, para que después lo haga usted y después lo va a replicar y va a sacar el porcentaje. Ajá. La cantidad. Sí, la cantidad que invirtió solo en un producto, ¿sí? Ay, el más caro. O sea, me dijo que tres productos habían comprado, ¿verdad? Sí. Para vender, ¿sí? Ajá, el más caro serían novecientos cincuenta. Vale. Entonces, el producto más caro, ahorita usted va a hacer este proceso, va a hacer tres procesos diferentes, similar a este. Ahorita solo voy a calcular uno por el tiempo, para que miren los compañeros que, como publicistas, como mercadólogos, nosotros tenemos que ser bien a lo práctico, ¿sí? Entonces, ahora, lo dividimos, ¿verdad? Dos mil setecientos doce entre cien, ¿quién nos ayuda, compañeros? Veintisiete doce. Veintisiete punto doce, ¿ok? Entonces, veintisiete punto doce, aquí lo ponemos, ¿verdad? Ahorita estamos sacando, ¿cómo se llama el producto este? ¿El producto estrella, compañero? Esa es ropa, ropa. Vale. Entonces, los novecientos cincuenta dólares, ¿verdad? Que equivale, ¿verdad? El proyecto, perdón, el producto de ropa, en veintisiete punto doce, ¿cuánto nos da? Si me ayudan con el cálculo, por favor. Treinta y cinco punto cero dos. Treinta y cinco punto cero dos. Punto cero tres, aproximado. Vaya, le vamos a poner ahí uno por ciento. Entonces, ¿qué conclusión llego yo? Que dice que su total de presupuesto que invirtió en ropa, el producto estrella representa el treinta y cinco punto cero tres por ciento. ¿Qué quiere decir? Que, eh, usted dividió su presupuesto como casi treinta y tres por ciento, treinta y tres, o sea, en bloques parecidos, ¿sí? Entonces, usted lo que fue, fue estratégica porque usted, eh, o sea, va a probar, ¿verdad? Incluso, le, si el otro producto, por ejemplo, lo dividimos entre, entre, por ejemplo, cien entre treinta y cinco punto cero tres, perdón, cien menos treinta y cinco punto cero tres, ¿cuánto nos da, compañero? Sesenta y cuatro punto noventa y siete. Sesenta y cuatro punto setenta. Vaya, entonces, acá lo voy a hacer, ¿verdad? Mira mi calculadora, sí. Vaya, entonces, lo que, ¿a qué conclusión llevo yo? es que usted ha distribuido el presupuesto de una manera estratégica, y la felicito por eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Incluso le puede tomar una captura de pantalla a este proceso, va a ser este proceso para los tres productos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo, verdad? Un proceso de análisis, o sea, yo me sé la base de los algoritmos, sé la base científica de, del cálculo, de la analítica, de información, las estadísticas, que incluso las vamos a ver con Social Blade, con otras herramientas digitales, entonces, usted, eso le recomiendo, compañera, no sé si tiene pregunta, con el proceso. Yo creo que lo hice mal, fíjese, porque el monto, lo que, el monto que yo tenía, lo dividí entre tres. Ajá, entonces, ahí está el primer error, compañera, o sea, se va a dividir entre cien, porque cien es la base de cálculo de los porcentajes, o sea, esto, como digo, es teoría económica, o sea, yo estoy de economía también, o sea, entonces, ahí está el primer error, compañera, entonces, yo como le digo, mi tarea como mentor, como facilitadores, darle la praxis, ¿sí? Entonces, esto como le digo, mi mente, yo digo, primero siempre dividimos entre cien, este es mi proceso, en el libro usted puede entenderlo de otra forma, y llegar al mismo resultado, ¿ok? Entonces, lo dividimos entre cien, luego el resultado que obtuvimos, y entre la cantidad, por ejemplo, aquí, lo que invirtió usted, ¿verdad? ¿sí? Se invirtió 950, ante el resultado de la primera, y nos va a dar el porcentaje, del producto, ¿sí? Sí, gracias, mi amable. Compañera Lizette, adelante, le escuchamos, con su argumento, de la, del, del cálculo anterior, adelante. Hola, buenas, buenas noches, este, bueno, eh, si es una boxería, todo cliente tendría que comprar propuesta, tendría que ver primero, ¿qué es lo que está haciendo que mis clientes, los, estos que no me están comprando, ¿por qué no lo hacen? ¿Será que no le gusta, eh, cómo se está preparando el ingrediente, o fueron mal atendidos, ¿verdad? o no hay de la especialidad que ellos quieren, Entonces, ver que es lo que, lo que no, no les ha gustado a, a, a los clientes que han llegado. Ok, entonces, y con respecto a, a los elementos, o sea, ¿cómo, cómo interpreta usted eso, ¿verdad? Que, o sea, solo el 83.33% nos está comprando, ¿qué, qué decisiones tomaría usted si fuera la dueña del, del, del negocio? Bueno, este, mantener la calidad, ¿verdad? Porque, es una gran mayoría lo que están comprando, ¿verdad? Y, y bueno, y también, pues, crear diferentes especialidades, ¿verdad? Porque a veces el cliente se aburre de lo mismo, ¿verdad? Crear, este, diferentes especialidades de uso, ¿verdad? Ok. A primera vista, diría, ok, vamos por buen camino, pero todavía tenemos, que mejorar, ¿verdad? Ok, y como les digo, ¿verdad? La intención de esto, que ustedes miren, incluso ustedes pueden, pueden aplicar esto, por ejemplo, con Lice, con personas que, con clientes que les compran, por ejemplo, pueden decir, bueno, tenemos en el, en la, en la tienda de ropa, ¿verdad? Tenemos 50 clientes que visitan la tienda, pero sin embargo, solo 25 compran, entonces, ¿qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Van a dividir el número total entre 100, y luego el valor que van a calcular, ¿verdad? Lo dividen entre el paso 1, y él les va a dar el porcentaje, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, entonces, no es algo complicado, pero es algo que sí, ustedes tienen que, como, respetar el proceso, ¿verdad? Entonces, si nosotros trabajamos con marketing digital, va a trabajar ustedes con herramientas digitales, ustedes tienen que saber la base de cómo está hecha esta plataforma digital, o esa herramienta, entonces, ¿cuál es la base? La estadística, tanto descriptiva, como estadística inferencial, entonces, ¿por qué aplicamos esto? ¿Por qué les enseño esto? Porque yo veo una gran deficiencia, cuando hacen pauta publicitaria, las personas dicen, yo les digo, distribuí el presupuesto en tres bloques, 40, 60, 40, 60, ¿verdad? Y lo distribuí el 40, 30, 30. Entonces, ¿y cómo calculo eso? No sé, y se confunden. Entonces, yo siempre les digo, si vamos a ver herramientas digitales, si vamos a ver Social Blade, si vamos a ver Asana, si vamos a ver otras herramientas como Facebook Business, ellos ocupan porcentajes. Entonces, ya con eso, usted va más o menos, va a tener una idea clara de dónde viene ese número, de cómo salió ese número. Así que, esa es la invitación. Así que, ahorita quizás vamos a hacer un breve análisis con respecto a la herramienta, ¿verdad? O a este proceso que acabamos de validar y como les digo, ¿verdad? No le tengan miedo, tómenle foto, incluso yo voy a mandar más noche, incluso voy a subir el video al, al, acá a YouTube, para que ustedes visualicen, ¿verdad? Que acá, como les digo, no sean los más ricos en una presentación de PowerPoint, de un Excel, de un documento, sino que esto, llévenlo a la praxis. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría de ustedes? Es que ya ahora lo pueden aplicar, ¿verdad? Ya pueden decir, creo, voy a hacer el cálculo de cuántos clientes estoy perdiendo, de cuántos likes son efectivos, de cuántas personas me compran. Por ejemplo, imagínense, les pongo un ejemplo, de 1.200 personas que me siguen en redes sociales, solo me compran 1.000, entonces, y es este mismo análisis de correlación, ¿verdad? Entonces, de ahí dice, ah, de las personas que me compran solo fueron 5, entonces, por ejemplo, digo yo, ah, quizás yo tengo un porcentaje de un 5% de efectividad con mis redes sociales, porque son de las personas que me compran. Así que, bueno, vamos a hacer ese pequeño análisis, ¿verdad? De lo que hemos abordado. Así que, compañera, Carla Cecilia Mendoza, te escuchamos, comentame, ¿qué te pareció el ejercicio? Esta es la base, como les digo, de las herramientas digitales, y sin embargo, yo quiero que ustedes lo dominen, y que cuando digan, voy a pautar, ya tienen bien claro cómo instruir el presupuesto, ¿verdad? Así como les decía, 60, 60-40, o 60-20-20, y como les digo, es estratégico, y esto pues les va a ayudar a mejorar sus habilidades de marketing digital, y también a conseguir mejores resultados. Adelante, compañera. La verdad que es súper interesante, porque es lo que creo que uno, cuando uno tiene estos conocimientos, se va así como a la loca, a lo que uno cree que está bien, y ya con esto, pues, ya es como algo más exacto, que nos va a ayudar, sé que a todos, a poder, pues, encontrar el porcentaje, que quizás, todo este tiempo, pues, yo en lo personal, seguramente lo he hecho mal, porque así como comentaba la compañera del ejercicio, Mayra, este, yo también hubiera dividido el total entre tres, y no entre cien, entonces, este, sí, pues, en lo personal, la verdad, me ha parecido súper interesante, y estoy segura de que, ya, voy a poder tener como, esta parte de estadística, que a mí me faltaba. Ok, excelente, compañera Sara Larín, la escuchamos, cuéntenme, hizo el ejercicio con nosotros, ya lo aplicó en su emprendimiento, ya vio cuáles son sus variables, cuáles son sus porcentajes de clientes más recurrentes, cómo los va a fidelizar, así que adelante, la escuchamos, un minuto. Bueno, gracias, sí, hice el ejercicio con ustedes, pero no lo apliqué a mi negocio, porque realmente solo estoy aprendiendo, pero nunca había aplicado este tipo de cálculos, así que ha sido muy útil, muchas gracias. Excelente, compañera Matilde, yo sé que ahorita está súper concentrada ahí, haciendo varias variables, ¿verdad? parametrizando, así que la escuchamos, adelante. Justo estaba pensando que nunca he hecho ninguna recolección de datos, así como que me sirvan para poder hacer un ejercicio así, entonces me da las herramientas y el pie a ponerle, poner mis clientas y todo lo demás, todos mis servicios y en números, así como usted dice, el que tiene porcentajes, tiene poder, porque tiene mejor visualización, entonces el ejercicio me invita a poder ponerle número a mi negocio. Ok, excelente. Compañero José Francisco, adelante, le escuchamos, hizo el ejercicio con nosotros, lo mira complicado de adaptar ya en su emprendimiento, así que adelante. Pues no, veo que realmente es muy útil a sacar porcentajes, porque uno no anda a ciego, ¿verdad? Sino que uno ya va con un objetivo en mente, puede analizar qué es lo que, por qué es que está perdiendo, al sacar un porcentaje así, uno puede ver que está perdiendo y por qué lo está perdiendo. Ok, compañera Zuleyma, ahí está bien, concentrado, adelante, le escuchamos, cuéntenme. La verdad que es la primera vez que hago un proceso así, porque uno lo hace como de su forma, ¿verdad? Sí. Esto invertí, esto pagué en envíos, por ejemplo, esto espero sacar, pero con datos así es la primera vez, y creo que será bastante útil para el emprendimiento, cualquiera que sea. Ok, excelente. Compañera Jacqueline Valladares, adelante, le escuchamos, cuéntenos, ¿lo aplicó, sintió dudas, tiene miedo, ya lo implementó, o cómo lo piensa, sacarle provecho, verdad? Pienso de que es bastante útil y efectivo poderlo realizar para un futuro, poderlo tomar en cuenta, ya que de esa manera se pueden como reducir los costos y poder ver los pros y los contras, y que nos beneficia en qué terreno invertir o no. Ok, compañero Oscar Dueñas, adelante, cuéntenme, ya lo implementó, y como les digo, verdad, esto es la base de las plataformas digitales, de las herramientas digitales que vamos a ver, ya cuando ustedes miran las herramientas digitales, no les van a tener miedo, verdad, sino que las van a complementar, adelante, Carlos, perdón, Oscar Dueñas, adelante, con su argumento. Sí, este, me parece muy, muy útil, porque la verdad que esto nos ayuda a identificar los cuellos de botella, en qué estamos fallando, por qué estamos, en qué estamos cometiendo errores, viendo los porcentajes exactos de qué gente nos está comprando, cuánta gente no nos está comprando, entonces esto me parece muy interesante, yo la verdad estoy muy sorprendido y lo voy a poner mucho en práctica, porque la verdad que, como usted lo explicaba anteriormente, el método científico no miente, y creo que sí me va a ayudar muchísimo. Sí, como les digo, método científico, hacer marketing digital es método científico, no es suponer, decir, yo digo, yo pienso, yo creo, no, ahí usted dice, según los datos que tenemos en estadística, estamos perdiendo clientes porque no tenemos mesas en la pupacería, estamos perdiendo clientes porque el tambo de gas es muy pequeño, estamos perdiendo clientes porque solo tenemos una pupucera, entonces vamos a lo práctico y pues como les digo, verdad, he ya validado. Lisette, adelante, le escuchamos. Hola, este, también este ejercicio, bueno, en lo personal me hace ver que tengo que tener un orden, verdad, para poder sacar los datos, tengo que primero tener un orden, llevar un registro de mis ventas, de mis gastos, entonces eso me lleva a que, ok, tengo otras cosas que cambiar también, para poder llevar a cabo esto, verdad, tener los números, y que me ayude a mejorar mi, mi negocio. Sí, algo que es importante, así como afirmaba nuestra compañera Lisette Quinteros, es que un negocio tenemos que poner orden, o sea, orden en los procesos, orden, por ejemplo, desde cómo atendemos a un cliente, cómo solucionamos un problema, cómo compramos a proveedores, cómo hacemos esto, entonces marketing digital es eso, verdad, hacer con orden, con un proceso y con estrategia, nuestras pautas publicitarias, nuestras actividades de planificación e implementación, y como les digo, verdad, esto, por lo general, se estudia, se estudia en las universidades, verdad, pero también en los procesos de formación continua, verdad, como en el que están, y como les digo, verdad, si en las otras plataformas que abordemos, nosotros vamos a ver, número, van a haber porcentaje, y ustedes van a preguntarse, ¿de dónde salen esos números? O sea, estos números, ¿cómo puedo comprobar si existen, verdad, o si son verdaderos? Entonces, eso nos va a ayudar quizás a sistematizar, de una manera más, más interesante, pues todo esto, así que compañera Flor, adelante, le escuchamos con su argumento, tiene un minuto. Hola, bueno, sí, yo ya, de hecho, ya pongo en práctica, en algunas áreas de mi negocio, lo de porcentajes, sobre todo en las ganancias, cuando saco lo del mes, para ir viendo si, si me cambia un, un insumo, qué porcentaje le voy a subir al producto, es lo que sí, lo que sí me ha llamado la atención, y se me prendió un poquito ahorita, es cuando usted dice, analizar las métricas de las redes sociales, por ejemplo, cuántos seguidores tengo, cuántos le dan like, y de esos que le dieron like, o que me preguntaron, cuántos me compraron, eso sí no lo he hecho, y sí lo voy a empezar a hacer, para ir viendo, cómo mejoro mi contenido. Sí, y como les digo, es método científico, sencillo, práctico, y como les digo, mucha gente dice, no, entonces, por ejemplo, yo, con las empresas, los proyectos que nosotros atendemos, nosotros, o sea, hacemos estos análisis, o sea, todos los días, o sea, este es nuestro diario vivir, y nosotros le compartimos un poco de esa pequeña experiencia, ¿verdad? Compañera Daniela, le escuchamos, 30 segundos, dígame, qué aprendió, ya lo practicó en su emprendimiento, negocio, o cómo lo, lo, lo piensa implementar, o se hizo el ejercicio con nosotros, adelante. Sí, la verdad que, es algo nuevo para mí, porque, en nuestro emprendimiento, pues, mi esposo es el encargado de la finanza, ya que yo no soy, muy buena en porcentajes, matemáticas, pero, por eso me inscribí a este curso, porque yo quiero, conocer, y también poner en práctica, este, todo, más que todo eso, lo que vimos ahora, pues, me dejó, con ideas, a mí, entonces, sí, pienso ponerlo en práctica, mañana mismo, voy a necesitar porcentajes, porque ahorita, mi mente está, en las nubes, pero, claro que sí, me interesó bastante, y pues, lo voy a poner en práctica, mañana mismo. Excelente, ahí nos cuenta, verdad, mañana el ejercicio, vaya. Compañera Esther Sánchez, adelante, cuéntenos, qué le pareció, esta sesión, verdad, cómo vio el ejercicio, lo vio complicado, yo como le digo, ahí me toca, o sea, hacer algunos, algunos planteamientos, o sea, algo tan complejo, yo lo tengo que resumir, con microlearning, pero sin embargo, consideramos que sí, se cumplió el objetivo, adelante compañera. Buenas noches, bueno, sí, yo, este proceso, en sí, no lo había visto, de esta manera, y pues, sí, me parece, bastante útil, que hayan procesos, o sea, simplificados, o sea, que nos hayan enseñado eso, verdad, un proceso, práctico, que se pueda poner, fácil, a la obra, verdad, y bueno, o sea, eso me, me parece, súper bien, y que es un conocimiento nuevo, que me llevo, de esta clase. Ok, excelente, compañero Mario Eduardo, contanos, qué te pareció, ya lo implementaste, lo viste complicado, te gustó la dinámica, ahorita, yo quise ser súper práctico, y así que, adelante. No, sí, también interesante, primera vez que veo estos porcentajes, y realmente, aquí se ve, donde uno está fallando, realmente, sí, me ha gustado bastante, y si un dado caso, usted, voy a ser práctico, para más adelante, ya practicar, lo que es marketing, vamos a poner en, en práctica, todo esto, porque sí, bien, bien interesante. Ok, excelente, compañera Sandra Elizabeth, cuéntenos, ya lo implementó, hizo el ejercicio con nosotros, en la pizarra mágica. y sin ejercicio, en mi cuaderno, y sí, veo que son herramientas, muy útiles, para, para ver los porcentajes, y proceder, a hacer cambios, de mejora. Ok, excelente, compañera Yesenia Guadalupe, adelante, le escuchamos, cómo lo implementó, díganos, si hizo el ejercicio, ahí con nosotros, ¿verdad? Adelante. Pues sí, sé que, sí, estaba haciendo yo el ejercicio, ahí, este, junto con todo, ¿verdad? Y sí, me pareció interesante, para ver los pros, y los contras, y qué se puede hacer, vean el caso, nunca, lo había hecho, y no lo he hecho todavía, con mi negocio, pero sí, sí lo voy a hacer. Ok, bueno, entonces, quizás, con eso, pues finalizamos la sesión, pues así que, espero que ustedes practiquen, verdad, marketing digital, como les digo, no solo es planificar, no solo es teoría, sino que es pura práctica, y las herramientas digitales, que vamos a ver en esta semana, pues vamos a ver porcentajes, y yo les voy a decir, vaya, vamos a sacar un porcentaje, entonces, en tres pasos, vamos a sacar este porcentaje, entonces, yo voy a querer que colaboren, y que ustedes sean parte de esa transformación sin precedente, que estamos viviendo en estos tiempos de transformación digital, y que están estudiando este curso, así que, bueno, en nombre, pues, de inglés corporativo, pues les agradecemos el tiempo, y siempre les hacemos la invitación, a que estén haciendo sus evaluaciones, ahí en la plataforma, y que también, pues, estemos cumpliendo los indicadores, así que nos vemos mañana, a la misma hora, así que muchas gracias, y que tengan un descanso reconfortable, y nos vemos. Nos vemos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.